El tiempo es dinero. El tiempo que están aquí sentados representa dinero. Uno de los errores más grandes que tenemos y hacemos es que creemos que tenemos el tiempo ilimitado. Lo puedes gastar, pero una vez que lo gastas, no lo puedes recuperar. Steve Jobs lo dijo antes de morir. Tu tiempo es limitado. No te lo gastes viviendo la vida de alguien más. Hay una buena noticia y hay una mala noticia. La mala, el tiempo vuela. La buena, tú eres el piloto. Para entender el valor de un año, imagínense que tienen que repetir un año de estudios. Para entender el valor de un mes, imagínense tener a una mujer, seguramente algunas de ustedes son mamás, el último mes de embarazo. Para entender el valor de una hora, pregúntale a una pareja que están separados. O para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que se salvó de un accidente. Y para entender el valor de un microsegundo, pregúntale a la persona que llegó en segundo lugar en los Juegos Olímpicos. Hay dos voces en nuestra cabeza todos los días. Una voz que nos alienta, una voz que nos permite, que nos hace sentir, que nos hace pararnos, levantarnos, luchar, ser más grandes. ¿Cuál creen ustedes que es la voz que más escuchamos? La voz que alimentamos, la voz que nos sentimos cómoda con ella. Si somos personas luchadoras, vamos a hacerle caso a la voz que nos alienta. La vida nos enseña cómo usamos el tiempo, y el tiempo nos enseña el valor de la vida. Y como William Shakespeare dijo, el tiempo es muy lento para los que quieren, muy rápido para los que tienen miedo, muy largo para los que están tristes, y muy corto para los que celebran. Pero para los que aman, el tiempo es eterno. Y los que aman su trabajo, el tiempo es eterno en el salón. Eso es lo más bonito que puede pasar. Y hablando de que el tiempo es dinero, cada quien tiene su propia manera de trabajar y de ser. Pero solo unos cuantos destacan. ¿Por qué? ¿Por qué algunos salones destacan mucho, otros poco? Todo, todo depende de la pasión y de la dedicación. Hay gente que hace que las cosas sucedan. Y hay gente que ve cómo las cosas suceden. Y hay gente que dice, ah caray, ¿qué sucedió? ¿Cuál es la diferencia entre una persona ordinaria y una extraordinaria? Es el extra, el extra que le pones en la mañana. Hay muy poca gente que puede hacer mucho. Y mucha gente que hace poco. O trata de hacer lo menos posible. La teoría del mínimo esfuerzo. Y este es uno de los grandes ejemplos. Yo de verdad estoy admirado. López Obrador. Nuestro nuevo presidente. Increíble el tema, ¿no? Pero, ¿cuántos años luchando por llegar? Y llegó. Después de 12 años llegó. Logró lo que quiso. No hay reto que no se pueda cumplir. Si de verdad lo quieres. Y si de verdad lo quieres, lo obtienes. Babilis inicia en los años 60. Nace en París, Francia. El significado de Babilis, sus dos Bs mayúsculas, se deben a los dorados rizos de la artriz Brigitte Bardot. Todo el éxito de esta empresa se lo debemos al señor Lee Rizuto. Que en paz descansa. Acaba de morir en diciembre. Yo soy uno de sus más grandes admiradores. Él empezó con él con 100 dólares. Tenemos 900 personas dedicadas solamente al aseguramiento de la calidad y al control de calidad. Y por más de 25 años, Babilis Pro ha estado a la vanguardia en la industria de la belleza. Convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas para estilistas a nivel mundial. Pero ¿qué hace a Babilis más fuerte? Los motores. En Babilis Pro, lo más importante es el servicio al cliente. Porque sentimos pasión por lo que hacemos. Es un pequeño mensaje para ustedes. Espero que les haya gustado. Que les haya servido de algo. En mi nombre propio. Gracias a mi familia que siempre me ha apoyado. A mi equipo de trabajo que es grandioso. Fabiola y Redken. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por darse el tiempo de no ganar dinero y de aprender para hacer algo mejor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.